Bueno, por aquí, aprovechando que pasé a dejar a mi pequeña en la escuela, miren, pasé a comprar, por aquí tengo cebolla, zanahoria, pasé también por el mercado, me compré eso para hacerme una ensaladita y unos tomates que me estaban haciendo falta. Por acá también tengo aún más tomate, cebolla, miren, estuve comprando también unas plantitas de zanahoria para incrementar más en mi pequeño huerto, de pasito también pasé por la panadería, miren, me estuve comprando estos pancitos, nos encantan a nosotros. Para tomarnos con el cafecito, así que pasé de pasito también por la panadería y es lo que he estado comprando el día de hoy para poder, este, incrementar mi pequeño huerto. Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy, espero que se encuentren muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este nuevo videíto. Bueno, mi gente hermosa, déjenme decir que, miren, ya está bastante tarde, yo pasé trabajando en el campo y, este, como les comenté de que había traído comprando unas plantitas para mi huerto, no las he sembrado todavía, así que les voy a estar mostrando, antes que se acabe la tarde, quiero estar cortando unos, algo como palitos más o menos. Voy a llevarlos para poner en mi huerto, ya que voy a sembrar, este, también, este, plantitas de tomate. Entonces, necesito ponerlo al ras de lo que está el cerramiento, entonces, lo voy a estar poniendo ahí, entonces, este, voy a estar cortando esto y les voy a estar indicando un poco de lo que voy a cortar, mi gente hermosa. Y les voy a dejar con este videíto antes que me gane la tarde, porque, como les comentaba, ya es bastante tarde, entonces, vamos a cortar. Por aquí ya estamos. Este es lo que voy a estar llevando para poder ponerlo bien a mi pequeño huerto. Necesito para ponerlos, usar las plantitas del tomate. Así que, como quiero sembrarles las plantitas, pero ya quiero que estos ya estés en puestos, estos carrizos estés en ya puestos, y irlo sembrando cada plantita en donde estés en enterrados estos carrizos. Así, cuando crezcan los tomates, se guiarán por estos carrizos. Y, ya, o sea, también me ayuda a, digamos, a que el sarang no esté maltratando el tomate, ya que ahorita empiezan los vientos, entonces, no quisiera que el sarang al moverse con el viento, le dañe, o sea, le dañe a las plantitas del tomate. Entonces, ya es lo que quise hacer antes que termine la tarde para llevar todo esto para mi pequeño huerto. Como pasé trabajando en el campo, entonces, no me dio tiempo de irme a ocupar de mi pequeño huerto, pero el día de mañana, sí, ya, o sea, iré a sembrar la plantita que compré. Entonces, ahorita, ya solamente limpio esto y nos vamos a la casita. Miren, así es como quedaron ya cortados y limpiados. Ya nos estamos yendo a la casita. Miren, ya está empezando a caer la noche y ya las luces están prendidas por allá. Y yo, miren, estoy llevándome esto ya a la casa. Miren. Ya está casi de noche porque, miren, por acá se prendieron las luces. Es de los faros. Así que, miren, ya nos estamos yendo a la casita. Bueno, ya es otro día. Buenos días, mi gente hermosa. Aquí ya vamos a empezar a poner los carrizos para poder plantar mis tomates y también poder seguir sembrando ya las plantitas que traje para mi pequeño huerto. Entonces, ahorita vamos a irles poniendo los carrizos. Entonces, mi pequeña quiso ayudarme y ya le dije que, bueno, entonces aquí ya me está pasando los carrizos ya que estaban al otro lado. Miren, así es como vamos dejándole. Ahí es donde voy a ir sembrando los tomates en cada uno de donde están los carrizos. Voy a irlos poniendo. Voy a irles sembrando a cada uno. Ahí ya es mucho más fácil para mí, para que no se maltrate la plantita de tomate, como les estaba comentando. Después de enterrarlos, pasé a sujetarlos o amarrarlos muy bien con una piola, miren, para que no se estés envirando o caéndose. Entonces ya, mientras yo seguía haciendo este trabajo, mi pequeña me estaba ayudando traéndome las plantitas que había comprado. Entonces, mientras yo terminaba de hacer aquí, ella empezó a sacar ya las plantitas para ver lo que teníamos más y para poderlas sembrar, para poder rellenar aquí mi pequeño huertito. Ya. Aún todavía sigo mal del pie. Mil disculpas, mi gente hermosa que aquí estés sin avanzar. Pero bueno, ahí le damos. Bueno, mi gente hermosa, por aquí yo ya terminé. Miren, le estuve poniendo estos, ¿no lo llamamos aquí carrizos? Así que miren, le puse una hilera para allá. Es en donde voy a estar sembrando el tomate que me compré. Por eso es que quise hacerlo esta parte así. Miren, quiero indicarles cómo quedó esta parte. Me falta, en la parte de ahí me faltan unos dos más. Pero eso voy a verlo si lo traigo más tarde. Y vamos a, para completarlo, miren. Así es cómo quedó esta partecita. Voy a seguir sembrando. Como está haciendo mucho sol, miren, se ha estado secándose en lo que se le sembró. Así que el día de hoy voy a ponerle agüito y voy a seguir sembrando más. Miren, por acá mi pequeña ya me está ayudando con las nuevas plantitas que compramos. Así que vamos a estarles plantando de una vez a estas también. Bueno, déjenme les indico que por aquí ya terminé. Miren, en cada uno de esos se encuentra una plantita de tomate. Miren, iba para allá. También regué ya el agua. Miren, aquí no se ve, están remolachitas sembradas. Miren, ahí se puede ver. Aquí le sembré cebolla peiteña. Miren, por este lado está puesta la zanahoria. Miren, estas bolsitas las puse con tierra para que se puedan humedecer un poquito más para allá porque no le estaba cogiendo la humedad. Entonces las puse con un poco de tierra para que le cogiera la humedad. Pero aún me faltan más plantas por comprar. Solo regué las que están sembradas y las de acá. Las que compré recién. Entonces ahorita aún me falta todavía para rellenar mi huerta. Entonces, de esos días voy a seguir comprando. Compro de acuerdo como tengo. Entonces, miren ya. Conforme se vayan creciendo las plantitas, mi huertito se va a ver muy hermoso. Así que, pero por el momento ese es el trabajito que he estado haciendo, mi gente hermosa. Bueno, mi gente hermosa es lo que he estado haciendo de trabajar el día de hoy. Espero les guste mucho este video. Recuerden que se los comparto con mucho cariño para ustedes. Y nos vemos en un próximo videíto. Chau. Chau. Gracias por ver el video.